Esta historia terminó, no existe Lo que un día construimos de algo Pareciera que es más fácil dejar Pero eres un fantasma conmigo caminar No creas que no vale la pena No creas que lo perdimos hasta Que nos duele, aunque nos duele eso Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Fue el sol nuestro Fue el sol nuestro Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Se lo lleva al viento Se lo lleva al viento Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó Tleo con 있다